Bueno, luego de esta brevísima introducción al surrealismo, vamos a decir que los temas de la pintura surrealista van a estar relacionados, como dijimos, con el mundo de los sueños, del onírico, y también en el caso de Salvador Dalí, que se confiesa católico, vamos a ver también en alguna de sus obras la expresión de lo sagrado, de lo sobrenatural. Ustedes saben que una de las corrientes del psicoanálisis que parte de Simon Freud es la de Carl Jung, ¿no es cierto? Carl Jung se va a dedicar a estudiar el inconsciente colectivo, y que justamente va a mencionar los mitos, la religión, como la expresión del inconsciente, no del inconsciente de un individuo, sino del inconsciente de toda una comunidad. Y en ese sentido, Salvador Dalí también se hace eco de ese inconsciente colectivo que se expresa a través del misterio religioso. En esta obra, por ejemplo, que es una representación de la última cena, un tema muy importante en la historia de la iconografía, en la historia del arte occidental, ya hemos visto cuántas últimas cenas vimos, ¿no? No solo la de Leonardo, la de Caravaggio, por ejemplo. Acá, Salvador Dalí lo que expresa es el misterio que conmemoramos en cada acto de la misa de la transustanciación, ¿no? Cuando el pan y el vino se transforman milagrosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces vamos a ver una transposición en el mundo natural, en el mundo real, de los sacerdotes haciendo la misa, transpuestos al momento del milagro con la presencia, digamos, que de acuerdo a la fe católica está la presencia de Jesús en la Eucaristía. De manera tal que también el surrealismo va a explorar esta cuestión visculada al misterio religioso. Pero más que nada, el surrealismo va a expresar las fantasías, el mundo de los sueños. Y hay que decir una cosa, comparándola con el dadaísmo, que también nos expresa imágenes ilógicas y absurdas desde el punto de vista racional. Hay una gran diferencia formal entre el surrealismo y el dadaísmo. El surrealismo, tanto en poesía como en artes visuales, utiliza las técnicas y los lenguajes de la academia, es decir, del saber pintar, del saber dibujar, es decir, no hay un desafío a lo técnico, a lo formal, como sí hay en el dadaísmo, que en lugar de ponernos a pintar tradicionalmente, provocamos escándalos, ponemos un migitorio en un museo. El surrealismo de ninguna manera no desafía la tradición formal o pictórica. Hay un buen dibujo, hay una buena pintura, digamos, desde el punto de vista de la formación académica. El desafío está en los temas, que van a ser los temas vinculados a los sueños, a lo onírico. Entonces, los artistas por lo general conocen profesionalmente las distintas técnicas convencionales, se diferencian de las demás vanguardias en que utilizan por primera vez el tema de nuestras fantasías interiores, el paisaje del alma o del inconsciente, y son muy distintos entre sí en sus estilos. Vamos a encontrar manifestaciones muy diversas. Lo que tienen en común los pintores del surrealismo es que expresan en sus temas el mundo de los sueños, de la fantasía, lo inconsciente. Después cada uno tiene su propia estilística, sus propios modos de expresión que a veces difieren mucho entre sí. Tal vez hayan ido a ver la espectacular muestra de Miró que hubo este año en el Museo Nacional de Bellas Artes, ¿no es cierto?, que ocupó toda la sala que ahora está ocupada por el arte del renacimiento al romanticismo. De manera tal que Miró también exploró en su... tuvo su etapa surrealista, como la tuvo Picasso, ¿no? O sea que el surrealismo es un movimiento del que participaron artistas de los más variados y que en algún momento de su carrera o de su trayectoria tuvieron su etapa. ¿Cómo la tuvimos todos nosotros, no? ¿Quién no tuvo su etapa en la adolescencia surrealista? Donde quería expresar a través de la poesía ese mundo de los sueños, de las fantasías, probablemente muchos de nosotros. Pero acá estamos hablando de los artistas que se destacaron, los que se pierden en la oscuridad, como en mi caso. Entonces estamos viendo que en realidad el surrealismo obedece a una etapa que también toda persona con inquietudes estéticas o poéticas la atravesó, porque es expresar ese mundo que llevamos dentro, oculto, inconsciente. Entonces, Picasso, Dalí, algunos artistas que evolucionaron a tras etapas, porque Picasso después migró, tuvo tantas etapas en su vida, fue tan explorador, que tuvo etapas fobistas, cubistas, expresionistas, surrealistas. Pero acá tenemos el surrealismo que también se va a expresar a través de otros formatos innovadores, como por ejemplo el cine. El cine es un formato ideal para el surrealismo. Ustedes que estudian la mayoría diseño saben que el cine nos permite, por ejemplo, ahora estamos filmando, pero podríamos filmar luego otra escena y después montarla, hacer una edición, un montaje, ¿no es cierto? Entonces podemos unir dos imágenes que no tienen nada que ver entre sí, haciendo una libre asociación, como plantea la técnica psicoanalítica. Entonces el cine es ideal como forma de expresión del surrealismo. Acá les cito la famosa película Un perro andaluz de Luis Buñuel, donde nos muestra imágenes superpuestas, montadas, que poco parece tener que ver entre sí desde el punto de vista racional. Bergman también experimentó con el surrealismo. Y tal vez ustedes sepan que hay una etapa de Hollywood que también, en el argumento de muchas películas, se expresa un surrealismo, un psicoanálisis casi que es de manual, ¿no? Hay grandes películas de Hollywood con una trama que no es irracional, una trama guionada convencionalmente, pero que nos va a mostrar en el cine los trastornos que podemos tener de los traumas de nuestro mundo inconsciente, cómo se resuelven esos traumas. Hay muchas películas de Hollywood que también nos hablan de esta cuestión de la misma época, por supuesto. Estamos hablando de la Europa de entreguerras y después del psicoanálisis sigue avanzando entrados los años 40, ¿no? Cuando se va a expresar también en el cine de Hollywood. Bueno, ¿qué tenemos como temas? Como dijimos, el mundo de los sueños. Ustedes saben que cuando soñamos, cuando tenemos pesadillas, o por lo menos yo mismo, ¿no? Se distorsiona lo témporo espacial. El espacio se estira o se contrae. El tiempo se estira o se contrae arbitrariamente, aparentemente de forma arbitraria, ¿no es cierto? De repente encontramos personajes de nuestro pasado que conviven en nuestros sueños, que no tenían ningún vínculo entre sí en la vida real. Bueno, todas estas imágenes se van a expresar en el surrealismo, en la pintura surrealista, que como pueden apreciar, está la técnica del dibujo, está la técnica de la perspectiva, del claroscuro, las técnicas que se estudian en una academia, no en una academia de bellas artes. Digamos que la discusión no está tan dada por discutir el arte desde el punto de vista formal, como lo hacían los dadaístas, ¿no? Acá es como que respetamos la tradición, pero lo que ponemos en cuestión es el tema. Fíjense qué distinto es un autor del otro, Dalí justamente de Magritte, Magritte de Miró, muy variados en sus estilos y técnicas, pero hermanados en que se desafía la razón, ¿no? En este caso también esto no es una pipa, pero es una pipa, pero en realidad no lo es porque es la representación, ¿no? de un objeto de vida cotidiana, no el objeto en sí mismo, pero siempre estamos desafiando la racionalidad. El movimiento surrealista, que fue muy activo a nivel mundial, surge en Francia, pero fue muy activo a nivel mundial en el campo de la literatura, de la poesía, del cine, ¿no? También en Argentina llegó, también llegó a la Argentina, en estas mismas ramas del arte. En pintura vamos a tener a la que fue esposa de Alfredo Bigatti, que mostramos la casa, la casa de esa racionalista, que es Raquel Forner, que también, fíjense cómo cambian de escala partes de la anatomía humana en el mundo de las fantasías o de los sueños, cómo se expresan los terrores, los miedos que tenemos en el mundo del inconsciente, ¿no? Y en el caso de Jules Solar, pareciera que sus temas están más vinculados al inconsciente colectivo. Pero bueno, eso ya queda la lectura de cada uno de ustedes, ¿no? Raquel Forner, Jules Solar, forman parte, podríamos decir, del panteón de grandes artistas de la historia de la pintura argentina, que lo van a encontrar en los grandes museos. Nacional de Bellas Artes, también una gran muestra de Jules Solar, el año pasado, espectacular. Jules Solar hasta inventó un lenguaje, una forma de, un idioma nuevo, ¿no? Y en el caso de Jules Solar, también lo van a encontrar en el Malva, por si lo quieren ver, y hay un museo Jules Solar en Barrio Norte, donde hay una gran cantidad de obras. Todos autores muy importantes para nuestra tradición artística y que también muy cotizados en el mercado del arte. Bueno, esto es lo que vamos a decir de surrealismo, porque tenemos que terminar ahora con un desafío más, un desafío mayor que va a haber en las vanguardias, que vamos a terminar desafiando lo más básico, que es el tema. Entonces se va a presentar ahora un movimiento que va a tener, va a suprimir el tema de la pintura, la ausencia de tema. Se acabó, no hay más tema en la pintura. Y ahí es cuando vamos a ver un movimiento que es una gran corriente pictórica que vamos a ver en el próximo bloque. Gracias. 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 Gracias.